Cuaresma, lunes de la quinta semana. Continuamos la lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 22 de la segunda parte del primer libro. El autor hace elogio de los bienes propios de la virtud. Todo esto que hasta aquí habemos dicho son riquezas y bienes espirituales que se dan a los amadores de la virtud en esta vida, demás de la gloria perdurable que les está guardada en la otra, los cuales todos se prometieron al mundo en la venida de Cristo, según que todas las escrituras proféticas testifican, por lo cual se llama con razón salvador del mundo porque por él se nos da la verdadera salud que es la gracia y la sabiduría y la paz y la victoria y señorío de nuestras pasiones y las consolaciones del Espíritu Santo y las riquezas de la esperanza y finalmente todos los bienes que se requieren para alcanzar aquella salud de la cual dijo el profeta Israel fue hecho salvo en el Señor con salud eterna. Mas si alguno hubiere tan de carne que tenga más puestos los ojos en los bienes de carne que en los del Espíritu, como hacían los judíos, no quiero que por esto nos desavengamos porque aquí le daremos mucho mejor despacho de lo que él pueda desear. Si no, dime, ¿qué quiso significar el sabio cuando hablando de la verdadera sabiduría en que está la perfección de la virtud dijo la longura de días está en su diestra y en su siniestra riquezas y gloria? De manera que ella tiene en sus manos estos dos linajes de bienes con que convida a los hombres en la una, bienes eternos, y en la otra, temporales. No pienses que mata a Dios a los suyos de hambre ni que sea tan desproveído que dando de comer a las hormigas y gusanos de la tierra deje ayunos a los que día y noche le sirven en su casa. Y si no quieres creer a mí, lee todo el capítulo sexto de San Mateo y verás las prendas y la seguridad que allí se te da sobre esto. Mirad, dice el Salvador, las aves del cielo que no siembran, ni cogen, ni encierran, ni hacen provisión para adelante, y vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de proveerlas, pues, ¿no sois vosotros de más precio que ellas? Finalmente, después de estas palabras, concluye el Salvador diciendo, No queráis, pues, estar solícitos sobre qué comeremos o qué beberemos, porque estas cosas buscan las gentes que no conocen a Dios. Mas vosotros, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará como por añadidura. Pues por esta causa, entre otras, nos convida el salmista a servir a Dios, viendo que por sola ésta se obligan unos hombres a servir a otros hombres, diciendo, Temed al Señor todos sus santos, porque ninguna cosa falta a los que lo temen. Los ricos de este mundo padecerán necesidad y hambre, Mas a los que buscan al Señor nunca fallecerá, nunca faltará todo bien. Y es esto una cosa tan cierta, que el mismo profeta añade en otro salmo diciendo, Mozo fui, y ahora soy viejo, y nunca hasta hoy vi al justo desamparado, ni a sus hijos buscar pan. Y si quieres más por extenso ver el recaudo que los buenos tienen en esta parte, oye lo que Dios promete en el deuteronomio a los guardadores de su ley, diciendo, Si oyeres la voz del Señor tu Dios y guardares sus mandamientos, hacerte a Él más alto que todas las gentes que moran sobre la haz de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Hasta aquí son palabras de Dios por su profeta. Pues dime ahora, ¿qué indias, qué tesoros se pueden comparar con estas bendiciones? Y puesto caso que estas promesas más se dieron al pueblo de los judíos que al de los cristianos, porque este segundo promete Dios por Ezequiel que enriquecerá con otros mayores bienes, que son bienes de gracia y gloria, pero todavía, así como en aquella ley carnal no dejaba Dios de dar bienes espirituales a los buenos judíos, así, en esta espiritual, no deja de dar también sus prosperidades temporales a los buenos cristianos, sino que las prosperidades dáselas con dos grandes ventajas que no conocen los malos. La una, ¿qué, como médico prudentísimo, se las da en aquella medida que pide su necesidad, para que de tal manera les sustenten que no los embanezcan, lo cual no hacen los malos, pues abarcan todo cuanto pueden, sin mirar que no es menor el daño que la demasía de los bienes temporales hacen las ánimas, que la del mantenimiento en los cuerpos. Porque, aunque el comer sea necesario para sustentar la vida, pero el demasiado comer hace daño a la misma vida. Y así también, aunque en la sangre esté la vida del hombre, pero con todo esto muchas veces, el pujamiento, la abundancia de sangre, mata al hombre. La otra ventaja, es que con menor estruendo y aparato de cosas, les da mayor descanso y contentamiento, que es el fin para que buscan los hombres todo lo temporal. Porque todo lo que él puede hacer por medio de las causas segundas, puede hacer por sí solo, aún más perfectamente que por ellas. Y así lo hizo con todos los santos, en nombre de los cuales decía el apóstol, nada tenemos y todo lo poseemos. Porque tan grande contentamiento tenemos con lo poco, como si fuésemos señores de todo el mundo. Los caminantes procuran llevar en oro su dinero, porque así van más ricos y con menos carga. Y de esta manera procura el Señor de proveer y aliviar los suyos, dándoles pequeña carga y grande contentamiento con ella. De esta manera, pues, caminan los justos, desnudos y contentos, pobres y ricos, mas por el contrario los malos, llenos de bienes y muriendo de hambre. Y como dicen de Tántalo, el agua a la boca y muriendo de sed.